Este edificio es un edificio más famosos del mundo, que queda en este lugar, es el Ampire State Building. Hacia la parte de arriba podemos apreciar su torre. Es un edificio muy antiguo y muy importante por lo que representa para esta ciudad. Hacia el fondo podemos apreciar la 34 calle Este y hacia el norte la 5ª avenida. Nos encontramos en la parte de afuera del Ampire State Building. También nos disponemos a entrar al mismo, que es el 350 de la 5ª avenida. Nos encontramos en su interior. El fondo se puede ver esto. En este sector podemos apreciar una vista a escala del mismo edificio. Este es el edificio en el que estamos en este momento. Nos dirigimos en este momento hacia la venta de tickets para subir a su terraza mirada. El primer simulador de la ciudad en Nueva York. El primer simulador de la ciudad en Nueva York. El primer simulador de la ciudad en Nueva York. Dirigimos al interior del elevador. El primer simulador de la ciudad en el�를 Gracias. Al lado de New Jersey, que lo tenemos acá, podemos apreciar el sol y el lado west del río, New Jersey hacia el lado norte, que era después del río, y New Jersey hacia el lado sur, después del río. Hacia este lugar, podemos apreciar lo que es el lado sur de la isla, o downtown, pueden oír el viento como sopla, y esto es que tenemos un buen día en el que no está haciendo mucho viento. Estamos viendo lo que es downtown y la desembocadura del río Hudson. Hacia este lado apreciamos Brooklyn, y a este lado apreciamos, después del río, lo que es New Jersey. Estamos al lado sur del edificio, y nos dirigimos hacia el lado este, para ver una toma final hacia Brooklyn. En esta dirección, tenemos Brooklyn, y los puentes, hacia el sur, downtown, acá tenemos Brooklyn, y hacia acá, uptown.